Comenzamos por el lugar número 5. El jurado ha determinado que el quinto lugar, o la quinta posición, en esta segunda edición del Torneo Nacional Retador de Campeones 2008 ha sido para Ulises Alburquerque Hernández. Número 31. Recibe reconocimiento, premios, obsequios, Ulises Alburquerque Hernández, número 31, de Ciudad de La Habana. Creo que merecen aplausos, Ulises. El jurado también ha determinado que la posición número 4 ha sido entregada a la provincia de Matanza. Leonel Hernández Padón, número 13. Leonel recibe también obsequios, reconocimiento y el deseo de que se presenta el fin de la semana. Un aplauso para Leonel. Desde Matanza, apenas de Cuba. El jurado ha determinado en este segundo torneo nacional la tercera posición para, de Ciudad de La Habana, Antonio El Salvador Rodríguez. Número 42. Número 42. Antonio El Salvador Rodríguez. Número 42. Antonio El Salvador Rodríguez. El jurado ha determinado para la segunda posición en este segundo torneo nacional retador de campeones 2008, concedo en el Teatro de Variedad de la Habana. Habana, de Ciudad de la Habana, Iván Agustín, doctor Blanco, número 14. ¡Sivir! 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 Recibo, Iván Agustín, chupan, gracias, número 14, reconocimiento al pluma y el deseo de que el próximo año también se encuentre entre nosotros. El jurado ha determinado dejar desierto para jugar lugar, con la seguridad de que el próximo año, no que por la broma. ¡Miguel Castro, número 5, número 1! ¡Sivir! 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 El pulgadro sophomore, el apoyo y el cariño de los seguidores del público. Posición número 1 para proteger primaverosizos Miguel Castro Manyrias, también el digante de la Habana, recibe obsequia de reconocimiento que quiere compartir el presupuesto con sus colegas ahí viene que su compañero ahí viene que su compañero viene a la gente para compartir este equipo un aplauso para Miguelito para Ibai, para Antonio, para Leónica y para Ulito llamamos a los presidentes por favor y vamos a darle la posibilidad al primer lugar de pedir algo si, como no Miguelito muchísimas gracias a todos lo que ha sido posible en este evento se aclarense de todos y confíenme que se lo hubiera pedido que es el impacto ¡Gracias! 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 ¡Adiós!